Tú me besabas, yo te acariciabas Haciendo cositas, te entieras Tú que decías, siempre tú te amabas Yo creí que era también un peón Y ahora, te soplas un poco Porque me has dejado el brazo Y ahora, no me haces cabezón Porque ya no tiene otro amor Ay, corazón de manera Estoy sufriendo, no puedo llegar Ay, corazón de manera Estoy fluyendo y no te da pena Y ahora, no me haces cabezón 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 Tú me besabas, yo te acariciabas Haciendo cositas, te entieras Y ahora, no me haces cabezón 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 Estoy corriendo, yo te la tengo como tú Si te levantas, te lo sé conmigo, besando de ti Me siento el amor, conmigo en mi corazón Y yo te quería, que eres lo que te va No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver Y ahora estoy corriendo de ti Ay, corazón, yo te la tengo como tú Ay, corazón, yo te la tengo como tú No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver 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 No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver No hay que ver, no hay que ver No hay que ver, no hay que ver Tú me decías que te amo wa No hay que ver, no hay que ver No te Superintendent, yo te lo sé conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!